En el pasado Consejo de Ministros se aprobó el segundo plan de reformas y el Plan Nacional de Estabilidad Presupuestaria 2013-2016. Un plan de reformas a nuestro juicio necesario, urgente e imprescindible que viene a complementar el primer plan anterior e inicia desde una perspectiva de absoluta prudencia una batería de reformas que tienen como objetivo fundamental seguir trabajando en la línea que ya veníamos haciendo con ese objetivo fundamental que entiendo que es de todos que es salir de esta precaria situación que vive nuestro país y desde luego con ese objetivo básico que ya me han escuchado en más de una ocasión que es crear empleo. Y esta es la principal prioridad de este Gobierno, crear empleo. Dijimos que no iba a ser fácil, lo dijo el presidente de Gobierno en su discurso de investidura pero también es verdad que a pesar de, como ayer recalcaba el señor Rubalcaba que no les gusta que hablemos de herencia, decía que basta ya de hablar de herencia lo cierto es que este Gobierno se ha enfrentado a una mala herencia a una herencia engañosa y solo aquel que ha recibido una herencia con deudas sabe lo difícil que es salir de esta situación. Por eso nos sorprende tanto desde el Partido Popular que ahora el señor Rubalcaba o el señor Valeriano Gómez, el Ministro de Trabajo saquen pecho y digan tener soluciones que nunca aplicaron y digan que van a presentar un plan de reactivación de la economía. Desde luego nos sorprende porque, ¿por qué no lo hicieron en su momento? Cuando hace escasos meses estaban en el Gobierno de este país. Y claro que no quieren que hablemos de herencia no quieren que hablemos de herencia porque hablar de herencia del Partido Socialista es hablar de muy mala gestión. Unos datos que hemos repetido ya hasta la saciedad pero que muestran con dureza la mala herencia recibida y la dificultad que a pesar de las reformas emprendidas está teniendo este Gobierno para afrontar la situación. Pasamos de 1,7 millones de parados en el 2004 a casi 5 millones y medio al final de la legislatura socialista. Durante el último periodo de la legislatura socialista se destruyeron 3.400.000 puestos de trabajo. Bueno, en Melilla ya lo saben ustedes pasamos de 4.200, 4.400 desempleados a cerca de 12.000 al final de la legislatura socialista. Este es el plan de reactivación que quiere presentar el Partido Socialista y desde luego su carta de presentación es bastante mala, permítanme. Y tampoco quieren que le recordemos que ya con crisis instalada en nuestro país cuando otros países del entorno europeo estaban comenzando a adoptar medidas aquí el Gobierno socialista la negaba una y otra vez. Pero no solo eso, decía que estábamos en la Champions League. Afirmaban que lograríamos el pleno empleo. Decían que no había deuda a nivel de ministerios y qué decirles de la deuda sanitaria o la deuda del Ministerio de Fomento. Claro que no quieren que hablemos de herencia porque esto demuestra y también lo he dicho más de una ocasión dos formas de gobernar. La forma de gobernar del Partido Socialista que ha demostrado y sigue demostrando donde gobierna concretamente en Andalucía que se antepone en su gestión claramente los intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos como vuelven a hacer ahora intentando además sacar debates que tienen como único objetivo tapar sus divisiones internas que yo creo que en estos días además han quedado más que patentes. Y un Gobierno que sí, sí es verdad hemos adoptado medidas que no venían de nuestro programa electoral. es cierto pero un Gobierno que desde el primer momento ha dicho la verdad por muy difícil que ha sido unas medidas que además somos conscientes producen un desgaste a nuestra formación pero si hay un objetivo en este Gobierno y tiene un objetivo el Partido Popular porque entiendo que es la responsabilidad encomendada por los ciudadanos es tratar de impulsar todas aquellas reformas que podrán ser objeto de las críticas porque además son lógicas de críticas responsables porque entiendo que además son coherentes como digo tiene como objetivo recuperar este país y desde luego promover esa creación de empleo porque decimos la verdad por eso ayer el Presidente de Gobierno se atrevía a pedir esperanza a los ciudadanos algo que ha sido muy criticado por el señor Rubalcaba ellos no podían pedir esperanza porque lo único que hicieron especialmente en la última etapa era no decir la verdad faltar a la verdad en la realidad económica que vivía lamentablemente este país con este plan de reformas presentado como digo vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes recientemente como saben se aprobó la estrategia de emprendimiento y empleo joven una estrategia que ya ha comenzado a dar resultados a fecha de hoy aproximadamente 20.454 jóvenes se han dado de alta como autónomos gracias a esta iniciativa vamos a seguir trabajando por los emprendedores en este año 2013 está previsto la aprobación de la nueva ley de apoyo al emprendedor que recogerá diferentes medidas medidas fiscales medidas destinadas a impulsar la actividad emprendedora medidas para fomentar el crecimiento empresarial y con carácter general seguiremos trabajando además está previsto su aprobación también en este año la ley de transparencia de acceso a la información pública y al buen gobierno valorar los efectos de la reforma laboral que igualmente ha sido tan criticada se realizará una valoración antes de poner en marcha ese plan anual de políticas de empleo que entendemos tan necesario y en definitiva medidas que buscan lo que les decía al principio buscan reactivar nuestra economía promover esa creación de empleo y desde luego lo hacemos desde una perspectiva reitero también absolutamente prudente 2012 ha sido un año difícil muy duro para los ciudadanos de decisiones muy difíciles también para este gobierno decisiones que en el ámbito macroeconómico es verdad que empiezan a dar algunos pequeños resultados pero que todavía somos conscientes no son percibidos por los ciudadanos no son percibidos por la economía familiar pero si es verdad que hoy por hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que España es un país más creíble más fiable y por ello y porque entendemos que estamos haciendo lo correcto es por lo que como ayer decía el presidente de gobierno nos atrevemos a pedir ese esfuerzo de comprensión que siempre no nos cansaremos de agradecer a los ciudadanos y desde luego a pedirles esperanza